¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú eres experta en tu salmón con tu... ¿Cómo que le llama eso? Perejil. Perejil. Ah, bueno, entonces hay que ir con... Perejil. Sí, tú tienes el apellido. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esto? A mí no lo dices al supermercado. A mí sí. Esa es mi terapia. Yo no lo soporto. Al final. Tengo una amiga en Santo Domingo que ella tenía el problema de que lo que tenía era comprar, 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 comprar muchísimo. Pero ella se quedó muy mal de situación. Pero ella iba igual todos los días al supermercado. Pero a ver. No, ella llenaba los carritos. Tres. Después que ella se saciaba, lo dejaba y se iba. Ay, mira qué bien. La odiaba. ¿No gastaba nada? La odiaba, mira, el supermercado. Completamente. Mira, ahí viene el lado, doña Nessia. Sí, tú verás, tú verás, que me voy a dejar los carritos. Sí. No, yo no llego a tanto, pero es que... No, porque a ti no te gusta. Porque a mí no me gusta cocinar. Porque, no, yo prefiero lo mejor. Mira, yo hasta fregar. Me encanta fregar y saca y brillar plata. Sí, y planchar. Y planchar. No, 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 muchísimo me gusta planchar. Pero ahí no, cocinar. ¿Por qué hay que hacer demasiado tiempo para en tres minutos ya te lo comiste? No, pero a mí me gusta. A mí me gusta ir al supermercado. Ay, Dios. Y pasillar. Ay, sí. Sí. Soy testigo. Sí. Ay, sí. A mí me gusta pasillar eso. ¿Y a ti te gusta, Elisa? No. Claro, una pregunta normal. Yo, por eso yo la dejo que vaya al supermercado sola. Ah, porque ella no va nunca. Ay, no. Yo te voy a dar una lista para que me haga la compra. Ay, yo con mucho gusto. Ay, yo, a mí me encanta ir al supermercado. Porque yo no te voy a pasar una lista por aquí. Yo te voy a pasar una lista de la que se escribe. Claro. Que uno se estalla. Sí, exacto, así es que yo lo hago. Claro, es más mejor así. Con mis papeles, Elisa la hace con el celular. Yeah. No, no hay gusto. Ay. Yo una vez me puse que grababa ají, cebolla, balatarito de qué sé yo qué. Pero como quiera me sale mal. Ah. No, no. Es que el que no le guste las cosas. Bueno, pues vámonos entonces. Bueno, pues vámonos para el supermercado. Pues ya lo voy a decir. No, tiene que ir. Tiene que ir. Estoy. Ah, eso. Hola. Hola. ¿Qué miras? Estas fotos, estas fotos son como del 96. Mira. Es el famoso Juanito. Tú tienes un cuento, sí. Y esta soy yo aquí. Ay, sí. Y el brazo de Elsa. Hola. La esposa de Víctor Taveras. ¿Y la otra foto? Esta otra está mi querido Francis Santana. Ay. Cocinando, haciendo unos patos al vino y ese Juanito. Unos patos al vino que Francis era famoso haciendo eso. Aquí estoy yo de espalda, Francis, Víctor, Juanito y Elsa. Sí. Muy. La pasamos muy bien. Bonito recuerdo. Sí. Y ahora la voy a guardar. Ok, entonces ¿para dónde es que vamos a public? Vamos a pagar public. De los cuatro que hay ahí, quédame uno. Yo tengo unos, yo los compro por pedazos. ¿Tú ves? Ya. Ay, tú, usted. Madrina, mamá. Ofrezcame. No, 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 no. ¿Qué fue, mamá? Mirando. ¿Fasillando? Pasillar, hay que pasillar. Todo se ha comprado. Si no, compra laurel que siempre es bueno. Ahora no tuvimos que devolver porque a Cecilia se le olvidó comprar algo. problema arreglado pero totalmente y entonces está la perejil y los crutones y la mostaza creo que esto le iba a dar a ese señor no está bien no pero él está asustado todavía yo creo pero la de allá de santo domingo me encanta claro por la que llegó a santo domingo y después estaba delia después de hacer estaba delia y ahora hay una zona franca de uñas pero en miami no hay un centro de eso de uñas ya todos los chinos afuera cómo va a ser no puede ser nanny ay sí bueno hemos llegado a un rayo yes venga venga quiero que venga a poner si aquí dice que eso no la da vamos a poner digo yo no sé yo no sé bueno ella las botas las 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 funditas si porque en fin si yo voy a botarle esa grande ya directamente ah mira había una de estas listo entonces aquí eh te voy a buscar esto la 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 dijon mostaza dijon entonces esto debe de ir de entonces primeramente debemos lavar los el producto o sea el salmón váyase usted a ver se le va el elima regoso a que alguien se le va el elima no o sea hay que lavarlo claro muy lindo muy lindo muy lindo muy bonito que lindo si si porque el producto es importante tu ves entonces yo envuelvo ese papel dentro de la funda no yo lo dejo ahí para cuando las cosas yo la pongo después la misma funda y punto y ya para que vamos a tener un papel dentro de una funda para que no eh gracias para que no 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 porque yo no yo no acuérdate que yo tengo un triturador de desperdicio que lo único que yo lo único que no se puede hinchar en este triturador son los papeles y los huellos ah si te desatapa no señor con hueso claro con hueso si claro no se te no es que se tapa si quiero se te bloquea no luego de estar lavado usted tiene que secarlo lo va a gastar el que el salmón no no va a gastar de tanto lavado no no hay una señora que lavaba el pollo con jabón yo tengo una prima que era loca así que ella lavaba todo con jabón con jabón con jabón pero muchacha ah una lavaza Así es ya. Entonces, primero hay que marinarlo. ¿Con eso está bien? ¿O es mucho? No, no es mucho, ¿no? Pues nada, ustedes ven, ¿verdad? Ahí están los utensilios. Nada más. Dice mi hijo que la sal se echa desde arriba, desde lejos, para uno ver. Ajá. Y yo le hago caso. Al corazón. Y me muero por volver. ¿Quién te enseñó a cocinar? Yo no sé cocinar. ¿Tú sí sabes cocinar? No, yo no sé cocinar. ¿Y bueno que cocinas? Depende del hambre que tú tengas, pero no. Claro que sí que tú sabes. Este es polvo de ajo, porque yo lo mido todo en polvo. Mira cómo se abre esto. Ah, no, vaya. Yo quería que la grande era así, pero no. O sea, que tú dices que tú no sabes cocinar todavía. No, como decía grande, voy a aprender vino blanco. Ah, bueno. Este es un vino blanco. Este es un chardonnay. Oh, oui, oui. Claro, porque el vino para cocinar tiene que ser igual de bueno que en el que usted se va a tomar. Así que eso dice que, ¿eso es un vino de cocinar? No, eso está grande. No. Así no es. Y usted lo deja marinar una poca. Ya, a ver, me falta algo, no. Y esto es cierto. Ya. Ok. Ok. Ah, yo le voy a hacer otro tipo de cosas ahora. Tú la estás picando el perejil. Ahora. A ella le gusta picarlo a ella. Pero eso no va ahora. Eso se deja marinado por todo el rato que usted va a hacer todo lo otro. Esto lo voy a utilizar más tarde. Yo, por ejemplo, cojo una cosita de esta, un Z-Block, pequeño, y he hecho unos cuantos, ¿verdad? Bien. Que yo creo que con eso me va a dar, porque yo necesito. Dios me chato. Dios te lo odio. A veces cojo un pique. Para que se te asigue. Exacto. Todo así, así. A veces no trabaja tan fácil y yo tengo que ponerle algo. Como ustedes pueden ver, yo no tengo masa de pilón ese de que la gente usa. Ajá. Porque yo no uso cebolla ni nada de eso. Nada. Igual le voy a poner una cosa. Mientras tanto, vamos a poner el horno en 400. ¿400? Sí. Oh. ¿Qué? ¿No quiere poner más? No. ¿Nero? No. Entonces, en 400. Yo siempre uso 200. Por el 350. Bueno, aquí es más caro. Ok. ¿Y te estresa cocinarlo? ¿A mí? Ajá. Bueno, depende. Si yo sé lo que estoy haciendo. ¿Quieres reír una mantequilla? Claro que sí. Y yo usé aquí. Voy a poner esto aquí. Voy a reír mantequilla. Es una tontería, ¿eh? Eso sí. No, eso sí. Esa es. Eso, hasta yo. Yo no sé nada. Pero es que sin sal. ¿Dónde está? ¿De dónde te pones el platico? ¿El platico? Es que lo que pasa es que me quita los lentes. Entonces no lo estaba viendo. Como esto te la luce. Los glutones. Sí, sí. Mira que ahí. Lo pone ahí. Y ahí. De pan negro. ¿Cómo se llama ese salmón? Salmón, no sé. Un salmón calor. Salmón diferente. Ese salmón que está preparando Cecilia. Ese salmón sabe totalmente diferente. Riquísimo. Porque la mostaza de Dijon le da un sabor diferente. Si tú lo preparas con Teriyaki también sale diferente. Claro. Así no me da que la verdad. Si lo preparas con Romero también sale diferente. Claro, claro. Sabe diferente. Me gusta con Romero. A mí también. Muy rico. Pero este sabe muy bueno. Yo no lo había comido así. Yo prefiero un Romero, por ejemplo, el cordero. El cordero. Y el pollo. Hay un pollo que yo hago, porque, bueno, no sé qué yo hago. Yo lo he visto hacer. El tuuazo. El romero, no. Y limón. Mucho limón, mucho romero. Y sabe tu mierda, lo pone ahí y se le va para la calle. Y después tú te vengas. Se hace. Como dice con Teriyaki, vuelve y bebe. No sabe igual. Bueno, porque yo lo provee eso, Doña Dulcera, pero así. ¿Ah, sí? Sí, porque eso es lo que le da el picante. Así mismo, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Pues estoy poniendo estos amigos aquí con una poca de jugo. ¿Verdad? Para que no se gate. Para que no se despermice. ¿Anda está la botaza? Yo sabía que estaba bien. Mejor de comer. Entonces, usted le pone... Una... ¿Verdad? Un poco de limón. De cosas. Si usted está hablando de limón. De mostaza. A cada pedazo. Y entonces usted lo riega. Creo que hay que ponerle un poco más. Ya. Para que coja el gusto. Sin embargo, tú dices... Aquel que me sabe... Me sabe algo, pero no sé lo que es. Sí, pero es eso. Totalmente. Se pone esto así. Normalmente sale más pequeño, pero eso no importa. Ay, la vida hay que ponerlo así. Porque este es la receta mía. Este es así. Al final, le ponemos este perejil. Esperamos que... Me dio lucha para lo conseguir. Esa es la receta mía. Esa es la receta mía. Esa es la receta mía. Y había una señora que tenía... Ese es el mío, ese es el mío. Yo le metí el colo. Es que yo lo vi primero. Entonces, esto es lo que viene aquí. Esto sí me gusta a mí. Regar. Me fascina. Porque los locos somos así. Regar y organizar y limpiar. Y planchar. ¡Planchar! Ay, cuantemente bien. A mí le encanta planchar. Eso sí es una terapia para mí. ¿Por qué? Porque sí. Sobre todo cuando está difícil. Sí, en la parte de ahí no lo mire tú. Ese es mejor. Corneaga, ahora mismo. Claro. O sea, ya está terminado. Lo importante de la cocina es, dicen los grandes conocedores, limpiarla. O sea, cada vez que se terminan uno de los pasos y ya no se necesitan más, se va fregando, se va limpiando. Sí. Porque si no, aquella cosa es horrible. Además, muchísima gente se puede confundir. Servirlo en un sitio donde uno no tiene que servir. Taparlo cuando uno no tiene que tapar. Sí. Pero ya usted, no es precioso fregato. Bello, cristalino, purificador. Son pocas cosas. Yo no uso la lavabora de plato. Ahora, cuando hay muchas cosas, sí. Cuando tú haces una cena que viene en él. Mucha gente. Invito poco a comer. Pero, pero sí, se me da lo más bien. Eso sí. Son dos días sin dormir a ver qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a comprar. Y segundo, no te preocupes, tú verás que la gente va a estar feliz. Digo, bueno, no sé si es feliz, pero alguien que se traiga un sándwich por si acaso. Pero es una lavabora muy rica. Ah, la lavabora sí. Esa me decía que es mi mamá. Ella sabe. No, yo no sé. Ah, bueno, yo ya sé cómo va a entretener ahora. En qué. Bueno, voy a hacer unos puestecitos para que nos digan. Y entonces, comensales. Oye, ya llegó la luz. Venga. Vamos entonces al horno. Cuando esté listo, solamente en 16, 17, 18 minutos, ya veremos lo rico que está. Un mango con huevo. Si está bonito y presentado, te está mejor. Pero si hubiera sido visita, a la pongo de tela. Claro. Pero como estamos aquí, haciendo el momento. La ocasión y el momento. ¿Cuántos minutos es? 17. Más o menos, sí. ¿Cómo fue mi día ahorita? 18. 18. 17 y 8. Digo, todo depende del gusto de las personas. Por ejemplo, en Europa, ay, vaya. En los españoles, pues, poco hecho. A mí poco hecho, me gusta la carne, pero el pescado, no tan poco hecho. Un poquitico más de cocción. Claro, no es que esté duro, pero tampoco es que esté rosado, ya que usted me vea ya, que jugué la boca chica, no. Eso no puede ser. Sin embargo, es cuestión de cultura y de gustos. O sea, el pescado se debe de comer. Según los españoles, que es lo que más conozco, ellos se los comen muy poco hecho. O sea, le dan cinco minutos, no le dan más, cinco o seis minutos a una cosa. Un poquitico. Quizás de un lado, de otro, eso no se le puede ser, nada más que un solo lado. Pero como son medio gorditos, como lo vieron, ¿verdad? Que están medio gorditos y no le pueden poner una cosa en cinco minutos. Además, porque no se va a penetrar lo que tienen encima. Pero, normalmente, ellos, sus pescados, siempre se los comen muy poco hecho. A mí no me gusta el pescado tampoco hecho. Un poquitico más cocido. Pero no que esté ni en... Que quede duro. No, ni en seco. A mí por eso no... Son pocas los sitios que hacen el salmón como en su punto. Porque o queda muy cocinado o... Y entonces se pone duro. Sí, seco, muy seco. Porque hay que un cerrucha para comerse un... Ahora, la carne sí, la carne sí me gusta, a mí muy poco hecha. Eso sí me gusta. Ah, bueno, sí. No, hay gente que le gusta la carne cocida, 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 cocida. Una vez, estábamos nosotros en París y segundo, en esa época, no comía mucha, no comía carne poco hecha, sino muy cocida. Y estábamos en un restaurante y entonces él le dice al mozo que la de él, por favor, se la cocine completamente. Oh, no, 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 para ti tú. Y se la pusieron medio... Bueno, vamos más o menos. No, 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 sepa que tú. Es el mozo y le dijo mejor mateme. Sí, no es peces. Entonces, más o menos cuánto tiempo ustedes tienen de amistad ya conociéndose? A mí me olvido, o sea, ¿de qué tiempo tenemos nosotros en el año? Bueno, del 85. Sí, 38. De 1985. Ajá. Wow. 1985 cuando Cecilia Faceta. Cecilia Faceta. Pasas a sus días diferentes. Ha llovido. Y meses. Sí, sí, pero es así. Sí, claro, imagínate, tus hijos tenían ocho años, siete, Guillermo tenía diez, quince, quince, una cosa así. Wow, adolescente. Sí, adolescente y pequeño. Y José vendía quince, dieciséis, y diecisiete más o menos. José tenía como quince. Pero Gaby tenía igual que Chicho, trece. Igual que Chicho. Gaby tenía once, algo así, y Chicho tenía diez. Sí. Más o menos. Más o menos, no era muchacho. Gaby y Chicho de la misma edad, José tenía once. Sí. Y los otros tenían nueve ocho. Sí. Wow. Y los Miguel tendían. No, era, era, chiquito, chiquito. ¿Tú tienes, ustedes tienen cuentos de que iban a Disney? Bueno, no lo sacaron, yo no sé cómo. ¿Por qué? Porque aquel fue un viaje y yo no me lo quiero acordar. Sí. Sí, muy bien. sí. Imagínate un niño que siempre estaba llorando, que era mi hijo a tu isito, ¿verdad? Porque siempre decía que él no se iba a llenar con lo que venía en el plato. No se iba a llenar. Digo, pero, pero, no me voy a llenar. Entonces, siempre fue una lucha. Sí, El problema de él era comida. Era comida. Él medía las cosas por comida. Sí. Y yo dije, cuando estábamos en Washington, que veamos donde Susana. ¿Qué tiempo duró el viaje? El viaje para Voldemort, yo decía, como 45 minutos, 50 minutos. No, mami, no, no, no. Digo, sí, sí, más o menos como 50 minutos. Y a mí no me dio tiempo de comer un jambé. Entonces, ya tú dices, bueno, entonces, fueron 27 minutos. Sí, no siempre yo. Y con, y con Guillermo, bueno, porque Guillermo estaba en una época que era mojando el pelo. Sí, todo. Y entonces, Chicho, él dura dos horas en el baño, peinándose. Y luego, para la otra atracción. Tenemos que ir para la otra atracción. No, 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 era, era, era chulo, era chulo, porque yo. Contarlo, si es chulo. Yo sabía que iba a suceder así. No, cuando nosotros contemos estas cosas, sí, vamos a disfrutar mucho. Ahora sí. Sí, ahora sí. No, claro, porque ya, ya ellos, ellos se ríen de todo eso que hacían. Hay un cuento bueno también de las Onions Rines, ¿te acuerdas? Oh, sí. Ese es un cuento bueno. Ese es un cuento muy bueno. en ese mismo viaje fue. Sí. Cuando terminamos el viaje en Orlando, fuimos entonces aquí en Miami y nos fuimos a un restaurante, no recuerdo cuál fue esos, esos que siempre la gente va, de los American food, qué sé yo qué. Sí. era cinco varones. Ay, sí. Segundo. Nani, era yo. Entonces, uno de ellos pidió unas Onions Rines, yo lo fui a Gaby, que pidió unas Onions Rines. Y cuando nosotros vieron las Onions Rines, le pedían, naturalmente. Dame una, y le decían, no. Pero dame una, pero dale una, y le decía el segundo, pero él acaba de pedir eso para él. Entonces, no se puede compartir, ok. Llamé al mozo, y le dije, traiga cinco, cinco servicios. Cinco servicios de Onions Rines. Sí. No, cinco servicios de Onions Rines, sí, sí, cinco servicios de Onions Rines para que ellos se lo coman cada uno. Eran unas cosas inmensas. Ay, sí. Eran unas canastas. Yo dije, nadie se puede parar de aquí hasta que no termine, la señora. Se terminaron. Y Luis Miguel chiquitito me dijo, mami, yo no puedo ir ahora. Ay, no, no. No pedí nada. Ay, sí. Pero nada, todo, cada vez que nos juntamos siempre ellos, ellos hacen el cuento de Onions Rines. Sí. ¿Quién es Onions Rines? ¿Quién es Onions Rines? Sí, porque ellos estaban diciendo, no, no, que ellos, que hasta que se si les dijo, ustedes están discutiendo por eso. Déjame, tráigame cinco servicios. cero. Aprendieron, ¿verdad? Claro, claro. esto es lo importante, le aprendieron la lección. Pero entonces, Gaby, que tenía su servicio, que no quería, que no quería, este, compartir, también se le puso otro servicio. Ah, para que se le puso otro extra. Claro, para que tuviera más, para que tenga más y así disfrute. Wow. Entonces, así. No, era, era, era chulo. era porque todo eran varones. Ajá. Varones, claro. Un detalle, pequeño detalle sin importancia. Eran varones. ¿Cómo está esa cosa? Ah, vale, siete minutos. Ah, pero ya. Ya tú sabes. Ya, eso, eso, está listo. Yo te voy a decir una cosa, normalmente los pescados, las carnes blancas, se toman con vinos blancos, fríos. Sí. La gente que sabe mucho de vino y bebe vino blanco, no le gusta muy frío, porque dice que entonces se elba el sabor. Pero como aquí no hay vino blanco frío, vamos a hacer un vino tinto, que es lo que hay aquí. Sí, para que haya colores. Para que tome más colores. Para que haya colores. Este es un vino tinto, pero ya. Oh, vaya, muy bien. Claro. Eso depende, porque supuestamente con los pescados, eso que tú dijiste, de la gente que sabe eso. Los americanos les encanta el vino blanco, porque no saben mucho de vino, entonces es guay, 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 guay. A mí me gustan los vinos como suavecitos. A mí no me gustan los vinos blancos, yo prefiero los vinos tintos. Claro, hay comunidades que me gustan los vinos blancos. ¿No te gusta el chardonnay? No, si me lo tengo que tomar, no lo tomo, pero a mí me gustan los vinos, el vino tinto, español, el que más me gusta, o el, los riojanos. Sí, pero también si no, si no son de los españoles, de los riojanos, de Ribera del Muero, yo tomo mucho pino argentino, o malbec. Malbec. Sí. A mí, a mí, no, ese, ni, ni chirán, ni ese, ni, a mí me gustan el melón. Así es, yo termino piña. El salsón. El salsón que me gusta. Había uno que se le ponía la lengua morada. ¿Qué parte? Te llevan a emergencia. Porque dice, ya en verano, la boca morada. Allá había uno que se le ponía la lengua morada. ¿Quién? ¿Cuál era? Bueno, eso, eso a mí lo vino fuerte, como que me da una cosa. ¿Te da dolor de cabeza? No, es como que, el paladar, no sé. Pero me encantan los, los, los españoles. Sí, los vinos quizás un poquito afrutados, ¿te gustan? No, que no sean dulces. No, pero afrutados, no que sean dulces, no hay muchísimos que son afrutados, que no son dulces, pero no son así fuertes, como tú dices, que no te gustan. Sí, me gustan los vinos también, que no sean, que tengan muchos cuervos. Muchos cuervos. Ah, sí, me gustan muchos cuervos. Sí, a Lisa le gustan. Sí, porque comemos mucha carne, y entonces la carne, se va bien con los vinos. Pero básicamente a mí, el Malbec me gusta muchísimo, me caen muy bien. Pero hay otros vinos que sí. Sí. Los españoles todos me caen bien, también. Tinto. Tinto, sí. A mí el vino blanco, estoy una propensa que me duele la cabeza, con un vino blanco. Eso es lo que me pasa. Con un vino blanco. Hablando de España, ustedes también han ido a España juntas. También. Sí. Cuéntame de ese viaje, cómo, cómo surgió. Bueno, porque él decía, vamos para España, así sucio. mira, qué bien. Sí, dije, ¿qué tú vas a hacer? Vamos para España. Vamos para España. Yo me acuerdo que ese día estábamos terminando una edición, y fuimos a Reintero, a terminar algo, ¿te acuerdas? y llega el amigo con su abrigazo, un abrigazo, un abrigazo. Porque hacía mucho frío en el estudio. ¿En el estudio? No, no, y ahí para, en su abrigo es que se llevaba de viaje, porque era en otoño, con el abrigo, y entonces, alguien, no sé quién fue, que me pasó así, vamos para España, y así, y así, y así, y así, volver a hablar. Una vez, yo me acuerdo en ese viaje, que dice, a mí no me gustan mucho los viajes, pero, yo no te preocupes, que yo, te voy a conseguir una pastillita, para que se duermen. Ay, yo me acuerdo de eso. Y le doy una pastillita, sí, tendría que ser una pastillita normal, esa que duermen, así que no tienen ningún tipo de perquisición especial. Y entonces, yo le doy a Dogeminio su pastillita, y al ratito, vuelvo ya como hablando, porque se vieron la comida, estaban en eso, que sigo cuánto, y yo, ¿cómo está Dogeminio? Y dice, muy bien, dormido, dormido sobre esta pierna. Sí. Y yo, pues me va a hacerlo con vino, entonces, ¿para qué? Don Emilio era un tripeo, ese, ese señor, increíble. increíble, era Don Emilio. Mucha falta. Parte del equipo. mucha falta. No, él no era parte del equipo, pero él iba para Madrid, el madrileño, porque él vivía en Santo Domingo, y entonces, coincidió con que se, se juntó con nosotros para irse también para Madrid. Sí. Y él tiene su familia. Y fue muy chulo, haber compartido con él. con su hermano, y fuimos a museos, con el pintor, excelente. Un pintor. Eso es de Pepe, eso es de Pepe. Aparte de que él era restaurador. Restaurador, sí. Wow. Porque su papá era restaurador. y nos llevó a muchísimos sitios interesantísimos. A museos. A museos de Lázaro Gaviano. De Lázaro. Fuimos a, y también el estudio de él era un poema. Sí. Aquella, aquella escalerita, escalerita en, en espiral. que había en ese apartamento, pero que esa espiral era, de una iglesia que la había restaurada. Todo era así. Una belleza. Todo era así. Aquel estudio lindísimo. Y de su ventana, se veía, el último huerto, que había en Madrid Centro. Aquello parecía otro cuadro. Sí. Divino, precioso. No, fue maravilloso, haber viajado, con Don Emilio. Un saludo para Eva María. Y muchos besos. Y su hermana, y mi lady. Muchos besos. Más falta un minuto. Eso, para que sea eso, en el cañonazo. Para que sea el cañonazo. Es el minuto que más, más tarda, ¿eh? Sí. Entonces se tarda más que esperar un café. ¿Cuánto se tarda esperar un café? Para que suba. Para eso es lo que yo digo. Siempre es un. Tú te pones ahí, mira, hacerle guardia. Y no sube. A un café. Y no sube. Dos años. Pero tú te vas a decir, un momentito que voy a abrir la puerta. De una vez, para que limpie el estufo. Ajá. Y la estás chequeando. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! Ya llegaron las 12. Vamos a ver, ¿cómo va a quedar esto? Vejala. Tú de la que tú me caes, ¿por qué es así? Mira. Mira. Este es muy rico. Huele rico. Me jorzame. ¿El aroma? Bueno, me javi. Mmm. 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 Ya te huele. Mmm. ¡Mmm! 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 No está ni muy salado ni de salado. No, es un punto. Solo es salmón. Claro. Pero es salmón. Pero, o sea, no se le quita el sabor del salmón por el hecho de que tenga todas esas cosas. Me encantan los crunchy. Tiene crunchy, o sea, es... ¿verdad? Parte del encanto. Sí. La mostaza. Puede ser más todavía, porque yo no quería abusar de ella. Ah, está perfecto. Pasó la prueba. Pero, muy bien. ¿Qué puede que hacer? Ya no. Ya, por favor, ya. Bueno, entonces, esto fue un vlog bien especial. Casual. Vimos al supermercado, venimos... ¡Mmm! ¡Mmm! Digo, ella. No, pero no, ella. Está bien, está bien. Pero... En una faceta que no conocían muchas personas. Nadie. De Cecilia García. Bye. 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 Bye.